Estamos, Identidad Formoseña General, Manuel Belgrano visita y como siempre les digo, siempre hay un llamado telefónico, un amigo, una persona que hace de intermediario y quiero agradecerle a Hernán García, a su familia, que siempre está a la par de Identidad Formoseña. Llegó un músico, un gran músico, como él mismo me contaba Hernán y a ellos les quiero agradecer de todo corazón, siempre por estar a la par de lo que Identidad Formoseña necesite y de lo que la programación en audio requiere. Vamos a iniciar una nota que teníamos con Mariano Gómez, esto nos decía para Identidad Formoseña. Buenas tardes, el agradecido soy yo también por haber venido a realizar esta nota y también no solamente a vos sino al amigo Hernán también por una vez más abrirme las puertas de su casa ya que esta amistad es de bastantes años así que estamos de vuelta por acá por General Belgrano después de como dos años que no veníamos más. Mi mamá es nacida en Tartagal, Salta. Yo, o sea, mi papá nació acá en Frontera, un pueblo cercano a Riacho. Yo soy nacido en Formosa Capital. Hice la primaria en distintas escuelas de dicha ciudad junto con la Escuela Especial Número 7 para Ciegos y Disminuidos Visuales. Y esto de la guitarra, la verdad, hace ya bastante tiempo, hace... Bueno, desde que tengo 10 años que agarré por primera vez un instrumento como este. ¿Quién fue el que fue el precursor? ¿Quién fue la persona? ¿Cómo se te dio por templar y empezar a tocar una guitarra? Fue algo muy curioso porque en realidad nadie de mi familia es músico, que yo tenga conocimiento. Mi papá, por cosas del destino, digamos, compró una guitarra una vez, pero nunca, tampoco he aprendido a tocarla. Y cayó en mis manos y acá estamos, hasta hoy día. ¿Qué fue? Porque encontraste la guitarra y fue lo que... ¿Por eso iniciaste? ¿No hubo nadie que te dijo que no ibas a comenzar a tocar esta guitarra? No, la verdad no hubo nadie. En realidad me enseñaron dos notas, pero la primera vez que yo agarré este instrumento, inclusive, fue antes de tener la guitarra, porque en la escuela especial había una maestra que más o menos enseñaba algo de guitarra, pero no seguí con el instrumento, sino que aprendí algo y no... Después, esa docente no estuvo más y quedó toda ahí. Después me enseñaron otras dos notas más y ahí sí, lo agarré, desde que tengo 10 años de edad. ¿Qué tema musical fue el primero que tuve? ¿Qué tema musical fue el primero que tuve? ¿Qué tema musical fue el primero que tuve? Bueno, en realidad, como usted sabe, yo me dedico al folclore hoy día, pero yo no empecé con folclore, yo empecé con otro estilo de música, porque yo admiraba mucho al grupo Maná, un grupo muy conocido. Y el primer tema fue en el Muelle de San Blas, por ser las notas más fáciles y las que yo iba aprendiendo, entonces ese fue el primer tema que pude interpretar. Y después, después que empezaste a tocar, ¿recorriste algún escenario? Sí, con el tiempo recorrí, de hecho, tocando con varios grupos. Estuve en el grupo Templanza, que es un grupo de Formosa, en el cual estuve tocando varios años, recorrí varios escenarios provinciales. Después, estuvimos con el amigo Beto Villalba, formamos las voces del Patiño en aquel entonces, hace unos 10 años atrás, más o menos. Ahí también pude recorrer escenarios nacionales, internacionales, como ser en Bolivia, parte de Paraguay también muy poco, pero la verdad que también anduvimos por ahí. Y después como solista también pude recorrer algunos escenarios. ¿Pero ya ahí con el folclore? Claro, ya con el folclore, con el tiempo. En realidad lo de Maná fue un inicio, pero nunca, si bien tocaba antes en festivales de las escuelas, así de esas cosas, pero nunca recorrí el escenario grande con ese estilo de música. ¿Hoy por hoy solamente solista? Hoy por hoy solamente solista. Ah, también estuve con un grupo chamamesero, con tradición campera, un grupo que los ex-menchos chamameseros que liderara a Marcial Albornoz en su entonces. Hoy por hoy solista. Si usted tuviera que regalarle algún tema musical al televidente, ¿qué interpretaría? Teniendo la guitarra en mano. Claro, teniendo en cuenta que tenemos la guitarra, interpretaría, voy a interpretar un tema que es de mi autoría, que se llama Desde un ayer a un mañana, que tengo la suerte de que Lázaro me lo grabara en su disco, que aún no ha salido a la luz. Es un tema que me pertenece a letra y música, entre tantos otros que hice con varios amigos y algunos solos. Tengo algunas cositas hechas y, de hecho, estamos encarando un nuevo proyecto ya acá de visita en Belgrano, en el estudio del amigo Hernán García. Estamos encarando un nuevo proyecto discográfico que lo comenzamos ayer, 12 de agosto. Y que Dios mediante saldrá cuando sea el tiempo indicado, ¿no? ¿Por qué cada letra tiene un porqué y tiene una historia? Claro. ¿La quiere contar? Bueno, Desde un ayer a un mañana, por ejemplo, desde un ayer a un mañana es una chacarera doble, que cuenta en parte, gran parte de mi historia, cómo fue que inicié con esto de la guitarra, en fin, el lugar donde vivía. Y no solamente mi historia, sino que intento de que cada composición humildemente hecha por mí pueda, de alguna u otra manera, alcanzar a quien la escucha y que se siente identificado de alguna u otra manera con la misma. Mariano, ¿la escuchamos? Muy bien. Se van cortando los tientos desde un ayer a un mañana, de mi pecho se desgranan estos versos que nacieron, monté adentro del recuerdo florecido en mil nostalgias. Porque aunque han pasado los años, se buscó en la lejanía, el lugar donde vivía aquella mi linda casita, donde junto a mi guitarra pasaba las tardecitas. Guitarra que alguna vez compartió mis soledades, te llevo en la inmensidad dentro del pecho metida, sos un milagro en mi vida, compañera en mil verdades. Al Padre Eterno agradezco por todo lo antes vivido, aunque la infancia se ha ido, aún quedan en mi memoria, recuerdo que son historias de un ayer que nunca olvido. Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba, cansado de la jornada, pero con alegría inmensa, a compartir en su mesa el pan que nunca faltaba. Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros, iba amarrando mis sueños al par en que de la vida, sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero. La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada, tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte, aunque el toro de la muerte me gane la atropellada. Sigo fialando recuerdos con el aso del destino, me otorga licencia el vino embriagador de nostalgia, con grillos en la garganta y el corazón encendido. Muchas gracias.